La ambición de Turquía de extenderse hacia el Líbano ya no es mera especulación o un anhelo de aquellos que se sienten atraídos por el otomanismo político. Los hechos, acontecimientos y declaraciones evidencian la interacción interna con los pilares y protagonistas de la gradual penetración turca en la arena libanesa. Cada vez que Áncara quiere enviar un mensaje o dar a entender algo, las manifestaciones en la calle enarbolan las banderas de Áncara y exhiben las fotos del presidente Recep Tayyip Erdogan. A pesar de que el elemento libanés es esencial para su proyecto, Áncara, que se extiende en militar y políticamente en Libia, Siria e Irak, no ha manifestado hasta ahora sus intenciones para el Líbano, conformándose con pretender arropar a libaneses que buscan su apoyo y simpatizan con su proyecto en el juego del conflicto interno libanés. Pero muchas evidencias, así como información existente, indican el comienzo de la formación de un terreno sólido para los proyectos de Turquía. Asociándolo con la llegada de un avión privado procedente de Turquía, en el que se encontraban a bordo cuatro turcos y dos sirios, teniendo en su posesión cuatro millones de dólares americanos, el ministro del Interior, Mohamed Fahmi, habló recientemente sobre una injerencia externa cuyo propósito es atentar contra la seguridad. El dirigente en el denominado Ejército Sirio Libre, Mustafa al-Sheikh, habló sobre la movilización militar en Trípoli y el norte de grupos sirios de la oposición, apoyados por Turquía y en colaboración con un personaje político de la ciudad. Relacionado con este clima, aquellos preocupados por la estabilidad en el Líbano observan con recelo la serie de actividades relacionadas con Turquía en el país y cuyo objeto es controlar el entorno de los musulmanes suníes, aprovechando para ello el retroceso sufrido por el movimiento futuro y de los líderes en el norte, además de los conflictos dentro de la familia al-Hariri y la escisión expresada con los foros de Baha al-Hariri. Se encarga de esto Nabil al-Halabi, residente en Estambul y algunos exfuncionarios del movimiento de Hariri o de la Organización de la Hermandad Musulmana.